Sí, Robert, muchísimas gracias, estamos aquí pues nuevamente con ustedes disfrutando un poco de este bonito evento y los invito a que de verdad hagan su aporte, su apoyo para que nuestro amigo Pity haga su sueño realidad. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó y es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que algún día me quedaras tú conmigo y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue el amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que algún día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada Y no me importa Porque esto sí fue el amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más lindo, el más grande amor Bueno mis amigos, con esta que voy a cantar me despido Y nuevamente vamos a hacer nuestro aporte Vamos a unirnos a esta bonita causa Vamos a apoyar a nuestro amigo Pity Para que de verdad el sueño de él se cumpla Y se vea espectacular Y yo sé que lo vamos a lograr Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy convencida Sé que tú no puedes Aunque intenten olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Aunque ya no sientan más amor por mí Solo rencor Y yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es feo Pero te extraño También te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor Dice que tú no puedes Aunque intentes Aunque intenten olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Y eso es feo Y eso es feo Y eso es feo También te extraño No cabe duda No cabe duda que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor Que la costumbre No cabe duda que es verdad Que la costumbre Que la costumbre No cabe duda que es verdad No cabe duda que es verdad Que la costumbre No cabe duda que es verdad Gracias.